Hola gente de Youtube, soy yo, Dani, aquí en otro nuevo vídeo para dar una mala noticia a todos los fans de los WWE y de Wrestling y estoy con mi queridísimo compañero y amigo Alain, Alain preséntate para dar esta mala noticia, por favor Buenas gente de Youtube, aquí estoy yo a ver Alain RK en otro nuevo vídeo de última hora para daros una triste noticia para los fans de Wrestling que lleváis bastantes años viendo la WWE y también para muchos niños pequeños que ya no verán a una persona, que vamos a decir a ver Pues bueno, WWE ha despedido a Rey Misterio, o se dice que a él, o él mismo ha abandonado la escena de WWE Rey Misterio ahora mismo está en el roster de WWE Alumi y parece ser que este gran luchador y también gran persona, como se llamaba Oscar Gutiérrez, deja la compañía, no sabremos nada de él sin tener un último combate digno y bueno, a mí me parece mal porque yo esperaba que Rey Misterio tuviera un último combate tampoco resultó buena la idea de Sin Cara, también lo despidieron, recordemos que el Sin Cara que hay hoy en día no es el verdadero, es único y la verdad que todo se ha ido al traste y Rey Misterio es despedido, o él, abandona la WWE Alain, ¿qué tienes que opinar sobre esto? Hombre, todavía lo que se ha rumulado es que ha habido un acuerdo entre él y la empresa donde la han dejado al final libre pero que no había ningún tipo de despido, aunque intención, según lo que hemos visto en los últimos meses sí había intención de despedirle, ya que tenía mucho riesgo a las lesiones, ya sabéis que está el mayor del hombre también en los combates que había, ya no tenía la agilidad de antes completamente normal y bueno, lo que se notaba ya es que el público ya, por lo menos, no le quería la afición de Daniel Bryan, ya ni siquiera había aplausos para el enmascarado el mejor ejemplo es en Royal Rumble 2014, la última entrada cuando la gente esperaba a Daniel Bryan, salió el enmascarado y fue recibido con un tremendo abucheo que no se lo merecía y eso, pues, molestó bastante a la gente bueno, a una gente, porque la mayoría no y bueno, es una pena, ¿no? esta noticia por lo menos a los que seguimos la WWE desde hace unos años y vimos a Rey Mysterio crecer con nosotros pues sí, bueno, vamos a comentar los logros en WWE que ha tenido este señor dos campeonatos mundiales de World Heavyweight Champion un WWE Champion que le duró horas, recordemos cuál es dos Intercontinental Champion, tres Cruzeiro Champion, cuatro veces campeón por pareja y una Royal Rumble, yo creo que tenía un buen palmarés para lo que era y bueno, parece ser que el Rey Mysterio nos va a dejar aquí y retomará otro camino hacia otra empresa que posiblemente sea la triple A o no sabemos cuál, en el momento yo creo que será la triple A no sé qué tienes que opinar tú sobre eso sí, también tenemos a Lucha Underground que es donde ha decidido instalarse el patrón José Alberto del Río pero sí, en teoría con triple A tiene más comunicación y tiene más gente que conoce así que seguramente, si es que no cuelga las botas, que ese es otro rumor pues acabe yendo a esa empresa pues bueno, hasta aquí el vídeo de la despedida a Rey Mysterio le deseamos lo mejor, que sabemos que no va a ver este vídeo pero que le vaya bien en un futuro y que todo vaya bien, que posiblemente lo podamos ver por lo menos en alguna empresa de su país, de su tierra natal y bueno, espero que os guste el vídeo, me despido aquí adiós, os dejo con la despedida de mi amigo pues bueno, nos vemos en otro vídeo espero que os haya gustado esta noticia que bastante tela tiene así que bueno, ya comentaremos algo en los próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!